¿Qué es lo que está pasando? A través de la señal, por ejemplo, todo lo que fue la homilía y la presencia de la gente allá. Eso y muchas personas que no se pueden acercar hasta la Villa Serrana, que no tienen la posibilidad de llegar hasta ahí, que igualmente estuvieron siguiendo. Exactamente, una corrección no es Avenida Acceso Sur, es Ruta PY-01, gratis nomás para ustedes, dice la personal 280. Gracias por tu buena onda y por la corrección y por estar viéndonos también. Dice, aplauden carta del obispo y luego terminan votando a las listas de siempre. Eso también es muy interesante, Amalia, analizar, ¿verdad? El tema de que fue una carta muy, pero muy fuerte, la del monseñor Alberto Martínez hoy con temas que vamos a ir resaltando. Y eso tenemos que reflejarlo después en las urnas. Y todos los años la verdad que es realmente bastante dura la homilía y esa carta que ya prácticamente una tradición ya va a ser aparentemente desde la pandemia, porque en la pandemia empezaron a leer ellos esta carta. Entonces habría que ver si eso se traduce realmente a la conciencia de la gente, si vale la pena ese aplauso que dan para después plasmarlo. Exactamente, buen día, desde Canin de Yudice, los estoy viendo, hace mucho calor por acá, vamos a ver qué cocinamos hoy, dice, así es que vamos a estar ya también con la gente que está escribiendo dentro de un ratito. Y vamos a retomar lo que le contábamos ya al arranque del programa, Amalia, el accidente fatal que se dio sobre la ruta PY-01. Trabaja en vivo desde ahí nuestro compañero Raúl Bogarín. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Amalia. Saludos para Marcelo y a todos los televidentes. Estaba escuchando atentamente también la queja de los televidentes, pero Acceso Sur es más conocida esa zona, pasando un poquito también lo que es la obra de Tres Bocas. Cerca de una conocida empresa de bebidas es donde sucedió este percance lamentable. Dos motociclistas que iban a bordo de una moto envistieron en la parte trasera de un camión de gran porte que estaba estacionado a un costado de esta arteria. No se sabe cómo fue a parar contra este camión de gran porte ya que estaba a un costado, no estaba impidiendo ni el tránsito y fueron directamente a colisionar en la parte trasera. Lastimosamente falleció en el acto Mario Zorrilla de 28 años. Su acompañante fue derivado gravemente al hospital del trauma porque sufrió algunas lesiones de consideración, parte del tórax, de la cabeza y rápidamente lo derivaron con la ambulancia del SEME hasta el hospital del trauma. Sin embargo, Mario Zorrilla no pudo ser derivado ya que allí constataron los funcionarios del SEME que ya falleció al instante del percance. Escuchemos lo que decía el comandante Ramos de Cuerpo de Bomberos de Villa Elisa con relación a este accidente. Una vez que llegamos a la institución recibimos esta denuncia de un accidente de tránsito. Ya la Policía Nacional estaba en el lugar, nos apersonamos al lugar, encontramos dos víctimas que tenían vía pública, una de las víctimas ya no presentaba signos vitales, la otra víctima sí tenía signos vitales pero en grave estado. Vinimos con el vehículo R01 y nuestro AM, proseguimos a la estabilización de una de las víctimas que tenía signos vitales, proseguimos a llevarla al hospital general de Villa Elisa para hacerle los primeros auxilios. Pedí apoyo del agente de CEME avanzado para la segunda víctima, en vista que el agente de CEME ya llegó en el lugar y declaró que el señor falleció, solicitó a mi ambulancia que se apersonen acá en el lugar para que pueda el agente de CEME trasladarlo a la otra víctima ya que estaba en grave estado. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Alguien pudo ver? Y desconozco sinceramente, desconozco, nosotros llamamos al lugar, yo no tengo ningún, nadie me dijo nada todavía, no sabemos cómo pasó el accidente. ¿Solamente encontramos a dos víctimas? Solamente encontramos a dos víctimas en vía pública, como ustedes ya ven, motocicleta con un camión de gran porte. ¿Qué tipo de lesiones fue que pudieron observar ustedes? La primera víctima que está, que obitó, tiene fracturas múltiples, traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, el de la segunda víctima también tenía fracturas múltiples, traumatismo de cráneo, era en grave estado y que fue trasladado por el agente de CEME al hospital de trauma. Lo que decía el comandante de bomberos voluntarios de Villa Elisa, quienes acudieron al llamado de la Policía Nacional de los agentes de la Comisaría 11 Arroyo Seco. Lastimosamente falleció un joven de 28 años. Las circunstancias no se sabe porque ustedes se pueden fijar en las imágenes de apoyo que el camión estaba a un costado de la ruta PY-01-X Acceso Sur. Allí estaba estacionado, sin embargo, la motocicleta vino a colisionar en la parte trasera. No se sabe si perdió el control del biciclo, se quedó dormido o qué fue lo que ocurrió para que de esa manera ocurra este grave percance y también, según algunas personas, venían a alta velocidad, Amalia Marcelo. Bien, bien, Raúl, qué pena de realmente que haya ocurrido esto con esta persona. Igualmente tenemos que insistir en todo lo que tiene que ver con la prudencia, con mantener los niveles de velocidad en estos puntos. Gracias, gracias por este contacto. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Te quiero invitar a que pruebes BIDOL y que le digas adiós al dolor. Sí, porque con BIDOL te vas a olvidar de esos dolores de cabeza musculares, de fiebre y todo para los síntomas del dengue también. BIDOL se presentan cápsulas blandas de acción inmediata. Solicitan la farmacia más cercana a BIDOL y adiós al dolor. Momento de ir hasta la Misionera Sociedad Anónima, aprovechar el feriado para poder quedarse con uno de estos super televisores que te permiten observar el Mundial de Qatar en altísima definición. Podés conocer todas las ofertas ingresando a nuestras redes, arroba Misionera S.A. Recorda, en la Misionera Sociedad Anónima, tu confort es nuestra misión. Y habría que ver cómo está hoy el operativo de retorno. Ayer nosotros llegamos volando, en hora y media ya estuvimos acá. Exactamente, fue bastante rápido, pero hoy con la cantidad de gente, ¿cuál será el ambiente? Hola, Nata, bienvenido. Hola, Marcelo, hola, Amalia. El saludo a todos los televidentes. Estamos aquí sobre la Ruta 2 y Teniente Fariña, que es una de las principales salidas ya de la ciudad de Cacupé. Y el punto donde todas las personas ya van esperando colectivo para poder retornar a sus respectivos hogares. Fíjense lo que es este colectivo, totalmente repleto de la línea limpeña, estamos observando. Y misma situación, fíjense lo que es el otro colectivo. Prácticamente van a tener que esperar mucho tiempo las personas para poder abordar, porque van caminando cada vez más hacia el fondo para tratar de llegar a destino. Señora. ¿De qué hora vos estás esperando? Las siete y media. ¿De las siete y media? Después de terminar la misa, estoy parada acá. ¿En qué colectivo vos te vas? Tengo que ir en Terminal para poder agarrar a otro colectivo que se vacía a mi casa. ¿De dónde sos? Soy de Cacupé, de San Cayetano. ¿De San Cayetano? ¿Estás sola o estás acompañada? Estoy acompañada con mi sobrina, ya está. Bueno, está difícil la situación. ¿Cuánto años tenés, doña? 76. 76. ¿Tenés que estar acá parada? Sí, hace rato ya. Hace rato estamos acá. ¿Todos los colectivos vienen llenos? Demasiado, mucho. ¿Por qué es lo que nos manda un vacío para poder irnos nosotros? Está difícil. Fuerza, mantén. Mucha aguita. Bueno. ¿Estás haciendo calor? Sí, sí. Gracias. Sin problema, gracias. Bueno, fíjense lo que la señora está esperando a Amalia y Marcelo desde las siete de la mañana y nosotros vamos a caminar también un poquitito para que vean, ¿verdad? Todos los que están apostados aquí, algunos deciden descansar, hacer horas también del lado de la sombra para luego cruzar hacia este sector y esperar colectivo para poder retornar a sus hogares. La señora tiene que ir hasta la zona de la terminal para poder abordar otro colectivo. Sin embargo, ya están largas horas esperando. Y la gente que se mueve, que va de aquí para allá, aguardando los colectivos, que la mayoría viene repleta. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un colectivo de la línea 79 y desde acá ya vemos que viene gente prácticamente en la puerta, ¿verdad? Y este es el escenario que se repite para todas las personas que quieren retornar a sus hogares y principalmente aquellos que van en colectivo, ¿verdad? Cuesta bastante conseguir. Vamos a hablar aquí con los jóvenes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Están? Bien. ¿De qué hora está esperando colectivo? Ya cerrado, ya media hora por ahí, sin nada más. ¿Hacia dónde tienen que irse? En Asunción, me estamos viviendo. Todos los colectivos están llenos ahí, ya velo. ¿Ustedes ya se acomodaron entonces acá en la sombra para esperar bien a ver si viene alguno vacío? No, ahí nada, ahí está lleno. No hay que estar vacío, más. ¿Y tal hora llegaron acá a Cacupeda? Hoy caminando, vinimos a las 5, pero llegamos acá. ¿5 de la mañana? ¿Me imaginas? Están súper cansados acá. Sí, ya queremos dormir nomás. ¿Y nunca tener un poquito de paciencia? Sí, a las 10, a las 11 para ahí seguro van a ir sin nada más tarde. ¿Nos ayunaron por lo menos para atender? Las chivas, no, se va a aguantar hasta tarde. Tiene que aguantar, ¿verdad? Sí, a las aguas para el calor. ¿Agua tenemos? Tenemos. Sí. No, nada más aguantar, demasiado calor. Mucha fuerza. Ahí está entonces este grupo de jóvenes, Amalia y Marcelo, que está aguardando también desde hace horas. Y es cierto, uno quiere esperar colectivo acá. Fíjate, no hay colectivo que te pare porque todo va prácticamente lleno con las puertas cerradas. Algunos colgando inclusive las puertas y está bastante complicado retornar a sus hogares. El que sabe, generalmente ya le toca esperar por lo menos hasta las 11, las 12 del mediodía. Y con suerte ahí ya van viniendo un poquito más vacíos los colectivos. Llegamos a la siguiente esquina, Ruta 2 y Juan Oleari. Toda la gente que va caminando un poquito más hacia adelante para ver si consigue alcanzar algún colectivo que no esté tan lleno. Y destacar también esto, la presencia de los agentes policiales, de la patrulla caminera que están haciendo también su recorrido constantemente organizando el tránsito y también deteniendo para que la gente pueda cruzar de un lado para otro. Pero este es el movimiento, entonces, bastante difícil retornar a casa a aquellos que tienen que irse en colectivo. Y bueno, les va a tocar buscar una buena sombra y esperar hasta que empiecen a venir los buses vacíos. Nata, justamente eso es lo complicado y me preocupa. ¿Sabes qué me preocupa también, Amalia Nata? El hecho de que hay muchos efectivos policiales, gente de la caminera y demás. Además, como hay mucha gente que viene colgada de la estribera, esa gente va a tener que venir kilómetros y kilómetros apeligrando su vida. No hay alguien que controle y diga, bueno, nadie va a ir en la estribera, sí se va a cerrar la puerta. Mira acá, por ejemplo, esta señora que va a querer subirse a ese bus y ya no da más. Mira lo que es, ese muchacho va colgado en la estribera. La diferencia entre la vida y la muerte está ahí siempre en la danza, ¿verdad? O sea, nadie controla eso y se le sobrepasa a la integridad y a los derechos, por sobre todo las cosas de los ciudadanos. Digo nomás yo, en la previa de cada cupé, la gente de la Dinatran con bombo y platillo te decía que hagan las denuncias y le cobran un poco más caro el pasaje, no sé qué, que vamos a estar controlando, bla, bla, bla. ¿Este es el momento en el que ellos tienen que estar ahí? Claro, totalmente. Y no solamente priorizar el tema de la plata, la vida está por sobre todas las cosas. ¿Cuántos funcionarios de la Dinatran están abocados a cada cupé que vayan a los puntos de salida de los colectivos? Le digan, mira amigo, te vamos a seguir, llenas al mango tu colectivo, alguien va a colgar la estribera y te multamos a la empresa directamente. Yo sé, todos queremos retornar. ¿Cuántas veces nos tuvimos que venir acostados en el plan del colectivo de cada cupé? Pero eso pues no debe ser. Este señor de remera azul, fíjate este señor de remera azul que viene acá en la parte de atrás, mira lo que es. Se llega a resbalar este señor y nos va a contar la historia. No, es solamente... Encima que la puerta se va atajando como puede. Sí, no, es solamente el tema de resbalarse, Nata. Mira lo que es, sí, hay un roce entre colectivos que ellos constantemente también están jugando carrera. Mira María, no te puedo creer, esto no se puede. Es impresionante. Cualquier día de ínimo le sacan a todos sus supervisores, ¿verdad? Días en que a lo mejor no hay tanta necesidad de quitarles y hoy no le están quitando. No, todos los colectivos... Llamales a alguien de la Dinatransit y te atiende a esta hora, ¿verdad? Por favor. Vamos a ver. Mira, todos vienen colgados. No puede ser de que esto ocurra así. Por favor, que alguien haga algo para evitar una posible tragedia. Todos los colectivos vienen cargados al mango. Como mi mano en el fuego que le va a culpar al chofer. ¿Y sí? Y a la gente, a la gente que acepta subirse así. Pero y no tener otra papá si ya quiere volver también. Y puede dejarme gozien, profesor Lapidola. Mira un poco cómo viene este colectivo ahí mismo. Nata, tu imagen al aire, por favor. Mira, ahí viene el guarda. Todos están así, con gente colgando de la estribera. Y mira, este. Mira. Y tienen que venir kilómetros y kilómetros. Como mínimo tienen que llegar a San Lorenzo. Y sí. Y mira quién le sigue. Ahí va la patrullera, pero no, dudo mucho que le detenga. No, Nata. Mira, ahí ellos van con aire acondicionado, vidrio arriba. Amatecobio, pega. O sea, no entiendo. La patrulla organiza, la DINATRAN debe controlar. ¿Dónde está la gente del viceministerio de Transporte? También. ¿Al cual cojo? ¿Algo de mi pileta? ¿O yo puse alguna bebida o un saponada a esta hora? ¿Verdad? Preparando de por ahí ya el asadito. ¿Dónde están los que tienen que controlar? Ahí pues tenían que estar presentes. Y eso es lo que te digo, Marce. Hay veces cualquier diario y donde le retrasa a toda la gente, ellos sacan todo su supervisor. Gente que tiene que llegar al trabajo, que tiene que llegar a su universidad, de repente a la escuela, al colegio, a los chicos. No, ellos hoy quedan cada cupén, que ellos deberían estar controlando. Porque imagínate cuánto habrán facturado estos empresarios colectivos en estos días. No. Para tenerle así como animales a la gente. Permitime un mensaje directo para la persona del 577389. Dice, qué llorón que sos, Marcelo. ¿Qué pio va a hacer la gente? Por gente como vos que está viendo el programa y se manifiesta de esta forma que nosotros no avanzamos. Y te digo con toda la educación del mundo. Si uno no llora, no mama. Si uno no exige, no tiene. ¿Querés seguir viviendo así acostumbrándote? Yo no quiero. Y si te molesta que yo diga lo que estoy diciendo, pues podés. Bajar el volumen del televisor, apretar un botón, apagar el televisor y poder elegir lo que vos quieras ver. Pero que vos escribas este mensaje no va a hacer que yo me calle. ¿Entendés? Así es que, por favor, no sé qué es lo que vas a hacer. Tenés todas las opciones que ya tenéis. Preparate un tereré bien frío, anda bajo la sombra de tu casa, con el ventilador y pensá en lo que vos quieras. Pero esto no puede seguir ocurriendo. No podemos seguir normalizando que ese pisotee el derecho de la gente. Yo estoy acá tranquilo, bajo aire, sin ningún tipo de problema. La gente está sufriendo. Yo no me plagueo por cualquier cosa. Me plagueo por lo que ellos están pasando. Así es que, por favor, tomate algo más útil. Usa de mejor manera tu tiempo. Y si es que no lo pensás como yo, respeto, pero no comparto. Así es que, ojalá que este tipo de cosas no vuelvan a darse a mal. Nata, gracias por ese contacto. Y menos mal que es Marcelo el que tiene el teléfono del WhatsApp. Porque yo realmente no les voy a responder así. De verdad, estamos haciendo nuestro trabajo. Ustedes están en su casa. ¿Quién sabe haciendo qué? Y ahí nos quieren cuestionar algo que realmente está mal. Acá dice, Marcelo, ojalá te echen. Sos un pelotudo, ignorante y maleducado. Dice, esa clase de gente lo que... Gracias, igual para vos también. Si yo soy eso, me imagino lo que sos. Vos escribiendo del otro lado. 322.019. Gracias por tu tiempo. Y ojalá que a vos también te echen de donde vos estás trabajando. Y ojalá que te pase la misma cosa. Ay, que Dios te devuelva el quíntuple de lo que me deseas. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema un ratito. Vamos a recibir a nuestro compañero Alexis Aveiro. Porque ayer, te decía Marcelo, estamos seguros dentro de todo con la cantidad de ambulancias que vimos en los alrededores de la Basílica. Sí. Y Alexis Aveiro igualmente nos va a contar cuántas personas fueron asistidas. Pero esperanos un ratito. Mira lo que es la basura que hay. Y la cantidad de basureros que hay ahí en la Basílica. Ocurre este tipo de cosas. Hola, Alexis. ¿Cómo te va? Bienvenido. Yo iba a decir un par de cosas porque estaba escuchando también. Primero, la recomendación, por lo general lo suelo hacer, bloquear a gente que no aporta nada. Porque realmente no aportan absolutamente nada. Entonces, hay que bloquearnos más. Segundo, Marcelo, yo creo que inclusive es hasta un honor que nos digan pelotudos. Quiere decir que tenemos los huevos bien grandes para enfrentar situaciones. Totalmente. Pelotas grandes, ¿verdad? Entonces, hay que invertirnos más en la situación. Y tercero, ¿sabes qué? ¿Qué puerca es la gente que hizo esto o que deja en estas condiciones la Basílica Menor de Cacupé? Teniendo en cuenta que este es el reflejo de una gran feligresía que vino hoy. Pero atención, hay un detalle. Hay mucha gente extranjera que está viviendo, que está siguiendo muy de cerca nuestra transmisión. Y así también la gente que viene hasta acá y se sorprende a ver la tonelada y tonelada de basuras. ¿Qué le costaba, por ejemplo, a la gente que compró su agua mineral, su gaseosa, en la misma bolsita, depositarla y después llevarla al basurero? No cuesta absolutamente nada. ¿Qué le cuesta a la gente que está ahora tener un poco más de conciencia y empezar a recoger? Si ese es el compromiso católico de esta gente, dejarnos más. Porque la casa de su mamá Guazú están ensuciando. Quiero decir que otras cosas deben estar ensuciando peor. No sé, es mi opinión. Aunque venga un televidente al 856-25-000, diga lo contrario, esto no debe quedar así. Esto no debe estar así. Este es un feo reflejo de los puercos que somos los paraguayos, Amalia Marcelo. Es una pena realmente, Alexis, la cantidad de basura. Y hay personal allí de la municipalidad de Cacupé. ¿Cuando el aperitivo de limpieza van a esperar que todos despejen ahí la plaza? Mira, yo creo que están esperando el momento de que haya un mayor despeje de gente para limpiar. Pero por sobre todo que la gente tenga un poco más de conciencia y deje de ensuciar, que tiren su tereré. Algunas sí depositaron, algunas sí depositaron sus basuras allá en esos potes, en las bolsas. Pero realmente a mí me duele mucho ver esto. Ver esto teniendo en cuenta la celebración religiosa más importante que acaba de desarrollarse. Escuchando una homilía bastante fuerte hacia las autoridades, hacia los fiscales, hacia las binacionales. Pero en la conciencia particular, el yo, el yo interior, el individualismo, refleja que no hice. Y no me tomé la lección de aquella tan básica que nos daban en la escuela. ¿Qué pasó? No, no, no. Estábamos copiando justamente tu señal y admirando la cantidad de gente que continúa todavía allí. Sí. Pero nos preocupa realmente esto, el operativo limpieza. Y habría que hacer después una cifra de la cantidad de toneladas de desechos que se han juntado. Alexis. Y yo creo que va a superar la tonelada, al menos a la tarde. Y ahí todavía hay gente que va a ir llegando. O sea, si bien en su mayoría estamos viendo gente que se retira, también hay gente que viene. Y gente que está buscando sombra acá bajo los ficus de la esplanada. ¿Amalia? Fácilmente ahí al bajar la esplanada. Yo alcancé a ver como una docena de basureros ayer cuando estuvimos con Marcelo. Bueno, había, había. Y es más, fíjate vos, con imágenes, Jorge, están repletos. Lo ideal hubiera sido que exista también el personal que los vacíe. Claro. Los depositen en un contenedor. Dejar el tacho vacío para que la gente también asuma la conciencia de depositar sus basuras en estos tachos. Hace demasiado calor, no da gusto plaguearse. Pero de alguna u otra manera, para una próxima celebración, la gente tiene que tomar conciencia. Es demasiada la basura que dejan acá, es feo, es un mal reflejo. Estamos hablando de una celebración católica, cristiana, religiosa, importante. La gente dice irse reconfortada acá. Bueno, entonces que vaya también un poco más consciente y cuide el ecosistema. Porque el ecosistema, para quienes creen, también es creación de Dios. Claro, claro. Y quien más, quien menos, tiene alguna bolsita de plástico de repente consigo, alguna bolsa de papel, para muchos que ya están utilizando también eso. Entonces, ahí pueden ir guardando su basura. Y cuando encuentran un basurero, ahí lo tiran. Es lo mismo que cuando te van en el auto, ¿verdad? Ahí tirando por la ventana y yo toda tu basura. Exactamente. Así es que hay que ser conscientes por sobre todas las cosas. Y esa bolsita, como ya decía María, en el bolsillo, no nos carga peso en nuestro físico. Así es que es muy importante. Alexi, la gente continúa todavía allí, ¿verdad? Sí, señor. Ya la caravana de los promeseros y ya la caravana de los basurales también. Pero antes de compartir nuevamente experiencia de la gente, un dato no menor. La actualización de salud pública con respecto a la cantidad de pacientes atendidos, hipertensos, ampollas. Y le pregunté al doctor Hernán Martínez, ¿cuál es el tratamiento sintomático para las ampollas? Porque la gente que viene acá, y por primera vez, al menos yo aprendí esto, si caminaste mucho, si tenés una ampolla, no la revientes con la aguja ni la revientes con una espinita. Existe un tratamiento sintomático para eso. Y además, para quienes seguirán llegando, contarles que todavía todos los servicios de salud van a estar disponibles. Pero esto decía, con respecto a las atenciones médicas, el doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud. Es lo que nosotros decíamos, es una exposición a un paciente ya hipertenso, una caminata en un cuerpo no entrenado y con este calor. ¿En cuánto a vacunación, doctor? ¿Cuánto fueron los que se vacunaron? ¿En cuánto a COVID? Cerramos con 25, tendríamos que hacer el cierre a las 18, muy poca gente y alrededor de 15 que recibieron la vacuna anti-influenza. ¿Esto preocupante, doctor? Y siempre estamos atentos y viendo qué más podemos hacer, ¿verdad? Nosotros seguimos con el casa por casa, seguimos a través de ustedes pregonando que las vacunas son seguras, que las vacunas no evitan el contagio, pero sí la forma grave. Y estamos ahora en un aumento de casos, ¿verdad? Esperemos que este aumento no signifique volver otra vez a esas internaciones masivas que habíamos tenido. Por lo menos la proyección de vigilancia dice que va a haber un aumento, pero que no va a ser en la medida como de hospitales abarrotados de pacientes, ¿verdad? De todos modos, siempre las recomendaciones del ministerio van en el sentido de que si uno está con un cuadro respiratorio, debería reposar. Porque el reposo es una de las medidas que más funcionan, incluso acortan el periodo de la enfermedad y también evita el contagio. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, ministro. El resumen, el resumen, estamos llegando de acuerdo al tiempo. Cantidad de personas, pacientes atendidos, inclusive se hablaba de algunas consecuencias cardíacas en algunos. ¿Qué reportes se tiene de eso? Bueno, no tuvimos, excepto el caso que mencioné del paciente fallecido, aprovecho también de darle mis pésame a la familia. La gran mayoría de las atenciones fueron ampollas, ampollas principalmente miembro inferior en los pies, dolores musculares, cefalea, hipertensión, ¿verdad? En total, es reportado en los puestos móviles 9.364 y entre el 7 y el 8, donde tuvimos la mayor cantidad de pacientes, 5.520 pacientes atendidos. ¿El calor incide en este tipo de consecuencias y me refiero específicamente al fallecido? Totalmente. Estamos hablando de un paciente de 82 años, un paciente que aparentemente no tenía antecedentes porque se hizo un pequeño interrogatorio al hijo, quien era el que le acompañaba. Pero someterle a un paciente de 82 años, una subida, porque fue la subida del cerro ahora, con una temperatura que orillaba entre los 41 grados de sensación térmica, puede tener sus consecuencias. Y de hecho lo tuvo, ¿verdad? Estamos hoy lamentando la vida de un paciente o la desaparición de un paciente. Entonces, siempre va la recomendación en ese sentido, ¿verdad? Repito que creemos que llegó la recomendación en el sentido de no hacer caminatas entre las 10 y las 5 de la tarde, porque ayer se veía muy poca gente en ese horario. Ahora, todavía recomendaciones que siguen vigentes, porque hay gente que viene después de la misa, para la noche y los días subsiguientes, y van a seguir también los puestos de salud. O sea, la alerta del Ministerio de Salud con respecto a eso. Nosotros levantamos los puestos móviles al mediodía, pero van a seguir los puestos fijos, ¿verdad? En ese sentido, todos los hospitales que están, digamos, en la cobertura de cada cupé. Y las recomendaciones van a ser las mismas, ¿verdad? Idealmente, no caminar entre las 10 y las 5 de la tarde, utilizar ropas claras, calzado cómodo. Cuando hablamos de calzado cómodo, que se entienda un calzado que esté, digamos, que no haga ese juego. O sea, si se puede llamar así, vos la zapatilla puede hacer un juego cuando uno camina y eso puede producir un roce. Y es lo que puede desencadenar las ampollas, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, digo bien, la hidratación. La hidratación es demasiado importante y la gente a veces no toma agua y ya está deshidratado. Y eso también hace que eleve la presión arterial. Entonces, todos esos factores se tienen que tener en cuenta. Y cerremos esta octava, ¿verdad? De la mejor manera posible en el sentido de que todos estemos presentes a fin de año. Dice, Ministro, ¿cuál es el tratamiento sintomático para la gente con ampolla? Porque me imagino ni pueden caminar y tienen que regresar. Bueno, se hace una evaluación en lo posible. No se tiene que... Porque la gente quiere explotar llamando mal y pronto a esa ampolla. Sí, una agujita, una espinita. Y al meter esa agujita o esa espinita, uno puede meter una bacteria en ese lugar y ahí se produce la infección. Entonces, lo que se hace es darle un analgésico porque en el momento duele mucho, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, recomendarle de que, digamos, no utilice calzado porque el calzado con el roce puede romper también esa ampolla. Esa ampolla idealmente tiene que, digamos, resolverse por sí sola, ¿verdad? Y más que nada eso. Y una vez que esté rota la ampolla, hay cremitas antiinflamatorias que se pueden utilizar. Gracias, Ministro. A ustedes. Bueno, es lo que nos decía el doctor Enar Martínez, viceministro de Salud, con respecto a la cantidad de personas atendidas, la confirmación del fallecimiento de un hombre de más de 80 años o como consecuencia de una condición cardíaca. No es recomendable que gente de esa edad ascienda a la loma de Cacupé, teniendo en cuenta este intenso calor. Tenemos a esta hora de la mañana en sombra una temperatura de cerca de 38 grados. Imagínense lo que hay que hacer cerca del asfalto y también en lugares en donde, bueno, el concreto absorbe mucho el calor y no permite la circulación del viento. Marcelo, Amalia. Es así, Alexis, mucha gente todavía allí. Un resumen completo de lo que es Cacupé 2022, faltando 20 minutos para las 10 de la mañana. Mucha gente, basura también quedó por allí, esperando al personal de aseo que decía, Amalia, que van a llegar allí para poder ya realizar el trabajo de limpieza. Pero hay gente que llega todavía, me imagino, ¿verdad? Hay mucha gente que va a llegar todavía en el transcurso de este día. Y déjame destacar el trabajo de los compañeros. Te decía, fuera del aire, le noto cansado a Alexis, pero igual siempre con la misma energía informando. Y en nombre de él, a todos los compañeros, a los camarógrafos, a los técnicos que están trabajando ahí, a todos, a todo el equipo. No sé si quedó algún productor allá también. Desde ya, muchísimas gracias. Ayer le decía a Marcelo, yo siempre valoro el trabajo de mis compañeros reporteros y de los camarógrafos, porque yo también fui reportera al empezar. Pero hoy por hoy la dinámica de la información es otra y exige mucho más. Y ayer nosotros con Marcelo lo palpamos ahí. Y la verdad que con el calor realmente se hacía difícil por ciertos momentos. Pero igualmente felicitarte a Beiro, a vos y en tu persona, a toditos los compañeros que están trabajando ahí y a los que ya están de vuelta como Nata. Me sumo realmente. Gracias por ese compromiso de siempre, Alexis, a vos y a todos los compañeros. Dale, gracias Marcelo. Gracias Amalia. Siempre es un placer seguir las transmisiones o seguir participando en la misma. La emoción es diferente. A lo mejor con el correr de los años nos ponemos en condiciones físicas un poco más adversas. Cuando yo empezaba mi primera transmisión de cada cupé en radio, era flaquito, podía correr de aquí para allá. Ahora con la pancita cuesta un poquito más, pero vamos a volver a aquellas épocas doradas. Por lo menos nos vamos a... El compromiso a partir de ahora, la próxima celebración de cada cupé. Nos queda todavía una hora. Estamos para IDM, estamos todavía para otros noticieros. Pero el compromiso para el próximo año es volver en mejores condiciones físicas para correr un poco más. Muy bien, señor. Muy bien. Gracias. Gracias por este contacto. Y mi carambo llevé, ta encarga mando y sube. Sí, esa es la entrada con la Juan Carlos Ucher. Ah, que está trabajando en vivo y en directo con gente de la caminera, pero. Con gente de la caminera. Juan Carlos Ucher, ¿cómo estás? Operativo Retorno. ¿Qué tal, Amalia? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bien, bien. Estamos aquí sobre la ruta 2 a la altura de la Academia para ver ya este incesante tránsito de vehículos y también de unidades de transporte público que vienen llevando a la gente que fue bien temprano a la misa central de cada cupé. Ya está una importante dotación de policías. También de agentes de la patrulla caminera que está trabajando en este conocido operativo Retorno para que esto sea bastante fluido, no se pierda mucho tiempo. Vamos a hablar con algunos de los encargados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Su nombre y su cargo? Inspector Principal, me enseño a los doy. Inspector, ¿qué tal? Este operativo Retorno que arranca ahora, ¿hace cuánto arrancó? ¿Hasta qué hora va a ir? Inspector, prácticamente desde el lunes 5, nosotros ya estamos cubriendo lo que es por Ruta 2, Centro de Cacupé, San Bernardino y Paraguay, todos los puntos críticos se están cubriendo. Ahora ya estamos en la parte culminando con el operativo Retorno. ¿Hasta qué hora se tiene este operativo Retorno? Y lo que sería la circulación vehicular, de acuerdo a la realidad, nosotros vamos a estar cubriendo hasta el cúlmino, que sería cuando esté en el mando la circulación. ¿Alguna información que tienen de algún lugar en donde se está haciendo complicado el tránsito? Y gracias a ellos por el momento no tenemos ninguna complicación en diante de que los cuatro carriles que se habilitó, ahí desde el debido Samenardino, hasta prácticamente llegando a Cacupé. Entonces eso facilitó mucho la circulación. Vemos ya muchos colectivos de transporte público trasladando a un montón de gente. Sí, así mismo, ya están viniendo la gente que ha participado en la misa, y ahora prácticamente van a estar continuamente circulando los colectivos llenos de pasajeros. Inspector, muchas gracias. No, cuando guste, bueno. Esta es entonces la situación, compañeros, de este operativo Retorno. Vemos a mucha gente que está descendiendo de los colectivos, vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Están descansando, vamos a pedir a otro compañero de Erle que nos acompañe. Bueno, estamos, la gente que conoce la zona, a un costado de un surtidor, y la gente utiliza este sitio como para descansar, para ya simplemente retomar fuerzas, para lo que va a ser la vuelta a casa. Teniendo en cuenta que ya el feriado se cumplió con la virgencita, vamos a ver si podemos conversar con alguien. Señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para C9N. ¿Volviendo de Cacupé? No, no, no. ¿Dónde fuiste a Cacupé? No, me fui a Cacupé. Mira, vos estás de compras. Sí, de compras nomás. Ah, perfecto. Acá vamos a hablar, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Volviendo de Cacupé ya? ¿Operativo Retorno? Sí, así mismo. ¿Fueron a cumplir con la virgencita? Así es. Hace muchísimo calor, me maquiló. Impresionante, pero se aguantó, porque los que aprovechamos por la noche, pudo ayudarnos a aguantar. ¿Qué tal el retorno? ¿Fue complicado? ¿Se tardó mucho? Y un poco complicado, porque a la hora que volvimos ya el sol ya estaba arriba, ya hacía mucho calor y el colectivo estaba muy lleno y de hecho se desmayó una chica en nuestro colectivo. Pero como todo paraguayo, nosotros hicimos todo lo posible para reanimarlo otra vez. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Y bueno, estas son las situaciones, las anécdotas que van quedando desde 8 de diciembre, compañeros, en este operativo Retorno. La gente está ya volviendo de la Villa Serrana rumbo a sus hogares. Gracias por este contacto. Fuerza a la gente que está volviendo también a casa luego de esta jornada intensa de fe, de calor también en Cacupé. Gracias, Juan Carlos. Ya lo despedimos por una cuestión de tiempo, porque tenemos que hablar de la información más importante de las últimas horas a nivel latinoamericano y que nos lleva a suelo peruano que ha sufrido una especie de autogolpe, pero se ha mantenido la institucionalidad y ha amanecido con nueva presidenta, Amalia. Es así, vamos a establecer ya un contacto con nuestro entrevistado, que en este caso es Juan Carlos Gambini. Él es periodista de ATV Perú y queremos conversar un poco con él acerca de esta situación. ¿Cómo están viviendo este amanecer, Marcelo? Hola, Juan Carlos. Qué gusto recibirte aquí desde Asunción, Paraguay. Amalia Custillo, Marcelo Mongeló, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un saludo para todos. Bueno, el Paraguay en este día especial, feriado, igual que aquí en el Perú, respondiendo un poco a esta primera interrogante, la verdad es que Lima y el Perú entero han amanecido tranquilos. Es un día feriado, un día familiar, ya la vorágine de lo ocurrido ayer va menguando y yo creo que se podría describir como un ambiente de esperanza respecto a la asunción de Irina Boluarte como nueva presidenta y las posibilidades de que se establezca un diálogo entre el legislativo y el legislativo, que le den paz política al país, que tanto lo necesita y que no la vive desde hace más de seis años. En seis años hemos tenido seis años y meses, hemos tenido seis presidentes, lo cual hace inviable una paz y una gestión gubernamental. Ahora, Juan Carlos, ¿qué se sabe del expresidente Castillo? ¿Él continúa en la sede policial? ¿Qué se sabe de su actualidad? Así es. Ayer fue detenido en la prefectura, en horas de la noche fue trasladado de un helicóptero hasta la base de la dirección de operaciones especiales de la policía, a las afueras de la ciudad, lugar que tiene al interior un penal construido expresamente para recibir al ex presidente Fujimori. Por ahí pasó también una temporada el exmandatario Orián Tumala y hoy acompaña a Alberto Fujimori, Pedro Castillo. Y parece que lo va a acompañar por largo tiempo. En este periodo tiene una detención a predilinar, luego podría pasar a una prisión preventiva de hasta 36 meses. Este pedido lo tendrá que hacer la fiscal de la nación en las próximas horas. Y ya si hablamos de cargos penales por insurrección y por haber quebrado el orden democrático, podría ir hasta una pena de 20 años. Ahora, Juan Carlos, con respecto a la vicepresidenta que ya asumió a estas horas, que es ya la presidenta oficial, por decirlo de alguna manera, de Perú, ¿qué se espera acerca de ella? A ver, Amalia. En primer lugar, hay que aclarar que Dina Boluarte entra, digamos, con las cartas a priori en contra. ¿Y por qué digo esto? Porque ella no tiene partido, no tiene bancada, tiene cero apoyo congresal en cuanto a un partido que la respalde. Y a partir de esa realidad tendrá que hilar fino para ir ganando la confianza y aliarse con algunas bancadas que le puedan dar el soporte que necesita para ser viable el gobierno. Creo que ha comenzado, pese a esta realidad, digamos, negativa, que podría ser difícil de enfrentar con un buen pie. Y esto lo digo por el discurso breve que dio ayer, unos 7 minutos, nada más, donde habló de constatación, de defender puentes, de darse una tregua política para entablar un diálogo y armar un gobierno de ancha base. Es lo que se reclamaba, en realidad, desde los momentos en que asumeó Pedro Castillo, cosa que no se dio y que entrampó la relación entre el legislativo y el legislativo, que se declararon una guerra que ya ha terminado con la caída del régimen de Pedro Castillo. Ahora, Juan Carlos, me queda una duda. Dina Boluarte va a completar el periodo dejado por Castillo, podría llamarse a unas elecciones. Ayer había como que mucha especulación con respecto al tema. A ver, en teoría debe terminar hasta el 26. El 25 se debe llamar a elecciones para que el 26, el texto de julio, asuma un nuevo presidente o presidenta. Eso es en teoría, porque también dentro del Congreso, entre una de las herramientas que se lanzaron sobre la mesa para intentar sacar a Castillo del poder, estaba el tema de adelanto de elecciones. Se presentó un dictamen que fue aprobado ya, ojo, en la Comisión de Constitución del Congreso. Pero a la luz de los hechos, yo diría que eso va a entrar a la congeladora, porque si se logra construir ese puente entre el Dina Boluarte, el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que ese es el ánimo de los congresistas también, porque te diré que el ánimo de los congresistas es también cuidar su curul y terminar el periodo hasta el 26. No hay muchos ánimos, por lo menos en la mayoría de parlamentarios, de ir a unas elecciones adelantadas y renovar el Congreso, sino finalmente terminar el periodo. Eso parece que es lo que va a ocurrir. ¿Cuál será, digamos, la primera prueba que tendrá que pasar de una Boluarte? Creo yo que será la confirmación de su primer galeta. Ver qué fichas pone en ese Consejo Ministerial y si estas son verdaderamente personas de concertación y de diálogo que puedan agradar, y no a todos, por lo menos a la mayoría en el Congreso que le dé viabilidad al gobierno. Juan Carlos, desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Te vamos a seguir molestando a lo largo de este día. También mañana tengo entendido que es feriado en Perú. Sí, normalmente es solo el 8, pero el gobierno, desde Castillo, antes de irse, dio feriado para crear un fin de semana largo y para beneficiar el turismo interno. Dada la coyuntura, la cosa está un poco complicada, pero sí. Es encantado de atenderlos cuando ustedes lo crean conmigo. Muy amable, un abrazo desde la distancia. Juan Carlos Gambini, periodista de ATV Perú, conversando con nosotros acerca de esta situación política que afecta a ese país. Exactamente, y hablando también de varios peruanos y peruanas residentes en Paraguay, los hermanos incaicos estaban muy preocupados por lo que pasaba. Entonces, amerita realmente acercarles a ellos la información de lo que está pasando en su suelo. Que mucha gente que se comunica. Muchísima gente que se está comunicando. Le estamos pasando a nuestra producción ya todas las músicas. Pero antes de más noticias, dice, Amalia y Marcelo son los máximos. La alegría que transmiten es maravillosa. No hay mejor compañía que la de ustedes. No les felicito, les doy las gracias por tan bonito sentir. Gracias a ustedes y que del otro lado nos acompañan. A ustedes lo que nosotros les tenemos que decir, muchísimas gracias. Te puedo dar una idea al aire. Decime. ¿Por qué no creamos un grupo de WhatsApp con la teleaudiencia de C9 a las 9? No, y vos sabés que hay muchos colegas. Pero tenemos que tener un WhatsApp exclusivo para nosotros. Un WhatsApp exclusivo para hacer, por ejemplo, encuentros con los televidentes. Sí, pero quiero solamente los Buena Onda. No, no se enoje. Vos sabés que veo, por ejemplo, Esca se está ahí y suelo escuchar que tiene, por ejemplo, un grupo de su programa en el Recupé y suelen encontrarse de vez en cuando. Yaya Pota. En el canal te voy a organizar cero con la tecnología. Bueno, don Juan Manuel, me voy a sacarla en la cuca, porque me estás apurando. ¿Qué dicen Juan Manuel? Don Juan Manuel Castillo cumple 99 años. A la pinta, saludos. Vaya nuestro saludo hasta la ciudad de YouTube. Tenés ahí para hacerme zoom, porque ahí arriba para abrir va a ser una tragedia. Ahí está. Que pasen muy bien. A don Castillo, que le pimen mucho y que coma rico. Y que nos dé la fórmula para llegar a esa hora. Y que nos dé la fórmula. Señora, no podemos atender la llamada. Imagino que su fórmula es la tranquilidad, porque lo veo muy tranquilo sentado ahí, como corresponde. Sí, sí. Hay muchos mensajes. Amalia me hace que duerme. Ese es por mi música y nada, seguro. Amalia y Marcelo son los mejores. Gracias. Bueno, bueno. Ahora sí, ya no me quito la cuca. Tenemos más noticias, sí. Dale. Sí, y ya le vamos a preguntar también a él cuál es su música favorita, porque está trabajando desde la terminal de Onibus nuestro compañero Mariano López. Mariano, estamos contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Amalia. ¿Qué tal? Hola, Marcelo. Un saludo para ustedes, para todos los televidentes. Estamos acá en la terminal de Onibus de Asunción, efectivamente. Estamos buscando a los peregrinos, a los que van llegando. Veamos que poco a poco van llegando y seguramente pasa, ¿verdad? Que van bajando por el camino, por ejemplo, este es el sector donde justamente los vehículos que vienen del interior del país, principalmente ya hoy del departamento de Cordillera, donde hacen justamente ya el arribo aquí a Asunción. El operativo retorno, que no sé también, Amalia, Marcelo, si es que teniendo en cuenta la hora en que terminó la misa, teniendo en cuenta el tiempo que puede llevar, venir desde Cadacupé aquí hasta la terminal de Onibus de Asunción, si es que ya llegaría el grueso o llevaría un poco más de tiempo. Marcelo, Amalia, ¿ustedes se acuerdan cuando uno se va a la misa de Cadacupé, el tener que volver a veces? Es todo un desafío tener que caminar ahí hasta la terminal de Cadacupé, por ejemplo, poder tomar buses. Hay unidades que justamente ofrecen el servicio exclusivo para el operativo retorno, que por ejemplo son buses del departamento central, a la metropolitana, pero que hacen ese viaje hasta Cadacupé. Bala, por tu hermano, ¿cómo estás? ¿Cadacupé? No, ya me dijo ya mi casa. ¿Pero vos estás viniendo de Cadacupé o no? Ya vine y llegué a Cadacupé. ¿Y ahora saliste de Cadacupé? Como a eso de las ocho de la mañana, creo. ¿Ocho de la mañana? Sí. ¿Y hasta ahora? Y contanos, ¿cómo es tu nombre? Pablo Lugías. Pablo, estamos vivos para C9N, Pablo, así que queremos saber un poco de experiencia, ¿qué tal fue? ¿Te fuiste? ¿Te estás tomando una energía y santa ahora para la recarga? Lejísimo, caminamos y... ¿de qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde empezaste? Empecé desde el centro de Upacara y nos fuimos caminando ahí con mi hermana. ¿Ayer no empezaste? Sí, ayer. A eso de las ocho, las nueve. Y yo ya llegué ahí como a las una de la mañana. Sí. ¿Y ahí estuvieron? ¿Dormiste un poco ahí o...? Sí, descansé porque estaba bastante cansado. ¿Y ya después en la misa hoy a la mañana? Sí, en la misa central. Yo alcancé la misa central. ¿Y esperaste a que termine la misa? Sí. ¿Y ahora volviste? Y ahora volviste. ¿Cuánto te cobraron el pasaje? Primero nos cobró 6.800 y después ya de 10.000 para arriba ya. ¿En un solo colectivo viniste hasta acá? Eh, tuve que agarrar como tres. ¿Como tres? ¿Cómo hiciste? Viniste hasta... ¿Cómo? ¿Cómo hiciste para volver, tío? ¿Te fuiste a la terminal de cada cupé o cómo? Sí, caminamos bastante para agarrar. Bastante. ¿Viste sentado? Parado porque estoy muy cansado. Y después ahora me voy a mi casa y me tengo que ir otra vez a trabajar. Sí, para Guayón. Gracias, Pablo. Gracias, Manu. Ahí está, tomando un energizante y tratando de recargar las pilas, ¿verdad? Una de las personas que encontramos, porque como les decía, hay poca gente que llega, al menos acá está la terminal de Omnibus de Asunción y prácticamente, al menos acá en el tiempo que estuvimos, no vimos tan poca gente que esté yendo hacia la capital espiritual. Este es el panorama acá en este feriado por Haité de Amalia Marcelo. Tranquila, está la terminal de Omnibus. Totalmente feriado por Haité y la gente ya se baja por el camino como marcaba Mariano. Ahora, antes que te vayas, te quiero hacer una pregunta. Cuando estás ahí cocinando con Ruth La Previa, ¿qué música escuchas? ¿Qué le gusta poner para escuchar? Eh, no. Te vas a caer de espalda. Me caigo, a ver, decime. Nosotros escuchamos Bad Bunny. Me encanta, ya estaban pidiendo. Ojitos lindos. Ojitos lindos, ¿verdad? Y solo mírame con esos ojitos lindos. Ah, todo con colorografía. Ya estaban pidiendo ya, sí, sí. Bueno, le debemos a la gente. Ah, bueno, bueno. Vamos a poner Bad Bunny. Anotá ya, Andrea. Uno por lo menos le vamos a poner a la gente y después Marcelo me va a ayudar con alguno que están escribiendo ahí que no entiendo yo lo que pone. La cantidad de respuestas de la gente en general. Así que, Mariano, quédese atento, consigan su monitor o vean por internet. Ahí está. ¿Qué dice? Ella es calladita, pero por el sexo de la prehida, yo sé. Esa música dice grosería. Ah, me sacaba esta parte. Bueno, que veníamos encima de la Virgen de Cacupé. Ya, pásale, por favor, vamos a limpiar esa canción. Loco, gracias. Chao, Mariano, muchísimas gracias. Sí, ¿cuándo es la cena de fin de año de este canal? Ahí lo que vamos a... Y a que se prepara el descontrol para ese día. Sí, sí. Pedí, ya vos tu permiso temprano. Pero por favor. Por eso ya estoy preguntando al aire que ahora está tu señora, entonces ya solicitamos el permiso. Se cual, cual, ese permiso se puede, o sea, yo cortamos algo. Y la información de último momento tiene que ver con la detención de dos personas y también con varias evidencias incautadas. ¿En el marco de qué investigación, Marcelo? En el caso de la desaparición, o en este caso del robo de una avioneta, hecho que ocurrió el sábado pasado en una propiedad privada en la ciudad de Caapucú, departamento de Paraguay. Y esta es la información del momento, el procedimiento que está en pleno desarrollo, Amalia. ¿Y dónde se daba esta detención? Se daba sobre la calle José Félix Bogado, casi 22 de septiembre, del barrio Santa Clara, de la ciudad de Coronel Bogado. Hay dos detenidos, Juan Carlos García Rodas y Víctor Manuel Jara Benítez. Tenían en su poder, por supuesto, varios celulares, también un vehículo, y esos celulares aparentemente contienen algunas pruebas que también los involucran. Exactamente, son indicios de que ellos están ligados al robo de esa aeronave ocurrida allí en Caapucú, ocurrida en esta ciudad del noveno departamento. Esto es información en desarrollo. Señora, señor, ya estamos moviendo los hilos para conversar con los intervinientes, porque hay un elemento que es sumamente grave dentro de esta operación, pero eso lo vamos a confirmar con fuentes policiales ya dentro de instantes. Así es que esto es lo que está pasando ahora en prosecución al hecho policial de la jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está en línea telefónica el comisario principal, César Insfrán, Sergio Insfrán, para poder justamente ya tener detalles de este caso. Comisario Insfrán, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Amalia y Marcelo, te saludan. Sí, buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, comisario, gracias. Estamos compartiendo ya esta información acerca de estas dos personas detenidas. ¿Qué no puedes decir? Bueno, estas dos personas fueron detenidas esta mañana por el abogado a través de un allanamiento que realizó la Fiscalía y el personal del Departamento contra el Crimen Organizado referente al robo de la avioneta días pasados. Y, bueno, estamos trabajando por esa causa y, bueno, ya están viendo los resultados. Ya tenemos prácticamente cuatro personas detenidas, aparatos celulares, notebook incautada y, bueno, eso van a ser sometidos a una pericia para ir viendo el grado de participación de cada uno de ellos. Comisario, ¿ayer habría sido detenido un policía también en el marco de esta investigación? Efectivamente, eso fue ayer. Este personal policial fue detenido en su comisaría. Sí. Y, bueno, se puso a disposición del Ministerio Público, ordenó su detención y, en este momento, el juzgado ordena ya su remisión a la agrupación de especializadas. Ahora, comisario, ¿qué papel jugó el uniformado en toda esta historia? Bueno, este personal policial, en un momento dado, el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional nos remite un informe y, a través de ese informe, encontramos elementos que le vincula al personal policial. Y, bueno, fuimos a... fue comunicado eso al Ministerio Público, ordenó su orden de captura, fuimos cumplimiento a esa orden de captura y, en este momento, este personal policial ya está a cargo del Ministerio Público y del juzgado que atiende la causa. ¿Y se pudo comprobar si él habría tenido vinculación ya con estas dos personas detenidas hoy? Bueno, es la manifestación de este personal policial contra estas dos personas, donde manifiesta que, efectivamente, él le empeña una camioneta a estas dos personas. Y, bueno, estas dos personas ahora ya fueron también detenidas y van a estar declarando ante el Ministerio Público en contados minutos. Comisario, ¿nadie pudo brindar datos certeros de dónde estaría esta avioneta a esta hora de la jornada? Sí, disculpe, Marcelo, no te escuché. Sí, comisario, te preguntaba, ¿alguien brindó datos de dónde estaría la avioneta? No, ellos están, hasta el momento por lo menos, están totalmente callados por la situación, alejan desconocer totalmente, pero, de todas maneras, nosotros tenemos elementos ya suficientes para ir demostrando que, por lo menos, tuvieron participación medianamente en el caso. Comisario, gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, estamos a la orden. El comisario principal, Sergio Insfrán, conversando con nosotros acerca de esta información de último momento que tiene que ver con la detención de estas dos personas hoy y el policía que fue detenido ya ayer y, en consecuencia, se dio ya esta detención. Es así, Amalia, elementos que van juntándose para saber quién fue el responsable del robo y dónde se encuentra justamente esta avioneta. La gente sigue comunicándose con nosotros en instantes enviando también su jueves de TVT y las canciones preferidas. Bueno. Así es. Don Fernández ya está listo. ¿Cómo le va, Martín? Muy bien, querido Marcelo. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Acá estamos saliendo totalmente del molde hoy. Estamos eligiendo nuestras canciones. Sí. Nos estamos dando el gustito, al igual que la gente. ¿Usted tiene algún pedido especial? Sí, Life is Life. Ahí está, el clásico. El clásico. ¿Y lo tiene a ver? Como aparte de esa cocina. Ahí está. ¿Le gusta? Algo para bailar, dice Amalia. ¿Usted se va a bailar, Martín? No, no va a bailar a bailar. ¿Usted de qué época es que le ha maliado? ¿Usted no bailaba esto? Auténtico decadente, eso yo soy. Decadente. La voz en ojo está del otro lado. Sí. A ver, mira. Ahí está el equipo de la pausa. Bien ahí. Sí. Allá lo... Por lo menos Amalia salió a hermosa. El resto salimos. Y el equipo de arriba, el responsable de todo este bochinche, pero como en la onda, porque sobre todo las cosas. El equipo de arriba, a ver, ¿dónde está? El equipo que nos facilita todo. ¿A que mi cable ya se ve? Ahí está, mira. La fotografía. Ahí está. Espera, Ana pone otra vez para contarle a la gente que no van a saber quién es quién. De derecha. Andrea está haciendo la que pone los videos hoy. Es la asistente de producción. Después está Melisa, la que nos habla y le dice toda la hora. Corten ya, vaya. Siéntese usted, por favor. Melisa. No, no hace falta, tranquilo. Después Lisi, que hoy se fue al súper aprobadísima. Bien, bien Lisi. ¿Qué está haciendo Lisi ahora? Zócalo. ¿Cuál es su sentencia? Está aprendiendo asistencia. Después está Luis. Luis. Cuando sale mal el Zócalo, él es el culpable. No, no, no. Gran compañero que está empujándote. Bueno, Luis, el de arriba, el que tiene anteojito. El de dentro. Después ese canoso, que ya parece de 60, pero tiene en realidad 30 y algo nada más. Sí, el capitán de bomberos. Sí, es nuestro director de cámara. Ahí está. Acá, acá en el bol. Poneme acá en el bol. Poneme, poneme. Porque si nos vamos a usar bien este bol. Vamos, vamos. Vení, Martín. Vení, Martín. Voy a sacar esta silla porque me está molestando y nos vamos a parar todos. Bueno, esperá, le vamos a contar a la gente quiénes son porque su mamá, su papá, su marido se están viendo para que crean que están trabajando, ¿sí? Están trabajando. Andrea, asistente de producción, ya le decía, la carota que puso acá ella, yo, yo soy, ¿verdad? Sí, dame. Después, Melissa, que está embarazada, ya le está tirando la maldición a unos cuantos que se portan mal, es nuestra productora, ¿sí? Este canoso que les decía que parece más o menos de 60, pero es joven todavía, es nuestro director de cámara, Marcelo Galeano, ¿sí? Después Lizzy, que se fue al súper hoy, es espectacular, aprobada para el pan confiambre. Después también Luis, mamá trabaja muy bien Luis, pone bien los zócalos, hay veces se equivoca, pero se le perdona, alias Jackson, dice, Elisa, que es nuestra, ¿cómo es? Play Out, que es la que tira el material al señor al aire, eso de Play Out. Y Rafael, que le está poniendo las mejores músicas como siempre a ustedes. ¡Eh, eh, 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 eh! Y después lo que le dieron ahí, son estos aparatitos que están detrás, ¿verdad? Exactamente, ahí está, muéstrale, acá está. A ver, Martín. Hacía vos la descripción. Bueno, y acá está nuestro amigo Rolo, con celular nuevo, y aquí está nuestro amigo Milciades, ¿cómo está Milciades de peso, Martín? Eh, está bien. No se habla del cuerpo de la gente. Está bien, no, pero digo nomás con un tipo de buen comer que hace un ratito estaba diciendo, bueno, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué estaba diciendo? ¿Este con quién es? No, sáquelo, no, no pasa nada. Quería que yo haga la selfie, pero no quise yo. Bueno, este es el bloque de Martín, goberto. El bloque, pero ya lo estamos yendo ya. Sí, pero cuéntanos, Martín. Esperá, esperá un ratito, voy a mandar bien un saludo ya, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a María Belén Duarte Gorocito. ¿Tenés la foto de María Belén Duarte Gorocito? Gracias, María Belén. Beso enorme. Beso, María Belén. A María Belén, que está de cumple, la hija de la querida Anto. Anto, ahí está, a ver, poneme, porque ella está en el extranjero, ella, está en España. Ahí está. Sí. Feliz cumpleaños para ella, sí. Una campeona de la vida, sí. Qué guapa, qué guapa. Bueno, ahí ya está, ya cumplí, ya cumplí. Bueno. Don Fernández, cuéntanos. Martín. ¿Hay tiempo o no? Ya no hay tiempo. Sí, hay tiempo, tenés un minuto. Bueno, dale, y vamos a ver el Toffay de hoy, ¿le parece? ¡Epa! El Toffay vino. Sí, 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 sí. No me digas. Vamos, vamos, vamos. Dale, play, mire, dale. Dale, mire.